Por eso cuando vino al desierto le dijo, si eres hijo de Dios, él no sabía. Dije que estas piedras se conviertan en pan. Él no lo sabía. Ahora cuando Jesús habló y lo enfrentó, él escuchó esa voz, que era el yo soy, el verbo, que estaba allá arriba y al cual él tenía que adorarlo, rendirle cuenta. Ahora se estremeció y se dio cuenta que su caída estaba pronta. Entonces se organizó con todas las legiones de los demonios alrededor de Jesús para arrastrarlo a la cruz. El diablo pensó que acababa con él. Pero haciendo eso, haciendo lo que hizo, levantando la turba, levantando a todos los enemigos de Jesús, contra Jesús y enviándolo a la cruz, Jesús haciendo eso, estaba haciendo y poniéndole la firma a su propia destrucción, el diablo. Porque Jesús tenía. El diablo se había preguntado, ¿y qué está haciendo acá? El verbo. ¿Qué está haciendo acá? Se revistió de carne, se metió entre un ser humano. Es como uno de ellos. ¿Qué está haciendo acá? Y el diablo no sabe el plan de Dios. Sabe cuando alguien lo predica, porque lo escucha. Pero el diablo no es omnisciente, él no sabe los planes de Dios. ¿Entienden? Entonces el diablo mismo dijo, matémoslo, matémoslo. Y Jesús decía, va bien el plan, va bien el proyecto. Matémoslo, matémoslo. Va bien el proyecto. Porque a eso vine, a dar mi vida para rescatarlo. Y cuando el diablo estaba celebrando abajo en el infierno, jamás, 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 jamás pensó que aquel que le había puesto en la cruz, ahora se presentaba delante de él. No lo podía creer. No lo podía creer. Maravilloso, Dios. Maravilloso, Dios. Por eso en la hora quiere, porque no lo puede frenar, quiere simplemente maldecir la iglesia. Entonces se para allá en la puerta y toma las bolas de barro con estiércol y con vidrio y con lo que sea y lanza contra el altar de la iglesia. Y lanza contra los pastores y lanza contra los predicadores. Para ensuciarlos, para maldecirlos, para denigrarlos, para aborrecerlos, para que caigan, para que tropiecen. Y ahora usted sale allá afuera y ve el estado en que está todo y usted dice, Señor, ¿y en quién voy a creer yo entonces? ¿Están entendiendo? La solución, la palabra, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu y el nombre de Jesús. La palabra y el Espíritu en el nombre de Jesús. Revestidos de eso, no caeremos jamás. ¿Cuántos lo entienden? En el verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. Mucho más reinarán en vida. Tremendo, ¿no? Como que diciendo, así que eso hiciste, yo voy a hacer 10, 100, 1000, un millón de veces más por lo que hiciste. Yo me atrevería a decirle esto, Iglesia, escúchenlo bien. Por eso que dicen, nadie predica lo que usted predica, Pastor. Escuche bien. Si Satanás el diablo, antes de ser Satanás el diablo, estaba gobernando aquí en la tierra y destruyó la tierra, recuerde Génesis capítulo 1, Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y estaba desordenado y vacío. ¿Cómo Dios va a crear algo desordenado y vacío? Él lo destruyó con su caída. O sea, que como él estaba aquí y esto él sabía que era de Dios, entonces él no solamente que se enojó contra Dios y fue echado del cielo y decía, ¿sí que me echaste? Entonces destruyó todo esto. Y destruyó todo esto que él había creado. Que Dios había creado y se lo había dado a él. Él lo destruyó. Ahora, fíjese una cosa. Si él al destruir al ser humano y reinó la muerte, y ahora por medio de Jesucristo va a reinar mucho más la vida, escuchen bien. Creo yo, esto no está en la Biblia, creo yo. Aunque hay mucha evidencia que afirma lo que yo les voy a decir ahora. Creo yo que no solamente la gente, Dios la lleva a la vida eterna y vida en abundancia, o sea, como reyes y como príncipes, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Sino que no solamente la tierra, sino todo lo que hay en el universo, cada planeta, cada sistema, Dios va a hacer que sus hijos sean un millón de veces mejores que lo que eran los hijos. ¿Están entendiendo? Ese mucho más abarca no solamente nuestra salvación, ese mucho más abarca que si él destruyó, fíjense que cuando los científicos muestran a Marte, a Júpiter, a la Luna, y hay cráteres, pero también hay zanjas donde habían ríos, hay lugares donde habían lagos. Usted dice, ¿será que algún día hubo agua ahí? ¿Será que ahí algún día hubieron valles y praderas y montañas y habitó vida ahí alguna vez? ¿Pero qué tan grande fue la destrucción que consumió todo, que ni las bacterias viven ahí? ¿Qué tan grande energía se liberó ahí para destruirlo todo? Y así como Dios construyó la tierra, reconstruyó la tierra, porque estaba en su raíz vacía y dijo Dios sea la luz y empezó a crearlo todo y se tomó su tiempo para hacerlo y lo hizo. y luego puso al hombre. ¿Usted cree que Dios va a desdeñar y a tirar para un costado todo el universo que Él está creando y que todavía está expandiéndolo al universo para hacer cosas gloriosas? Créame, realmente, que Dios recién está empezando y nosotros somos las primicias de sus criaturas. lo que espera para nosotros. Lo que espera para nosotros. ¿Se acuerda cuando nos va a llevar y de dónde nos sacó? Para que sepamos la... ¿Se acuerda cuando lo predicamos? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios en Cristo Jesús que excede a todo conocimiento. Para que sepamos lo ancho del amor, lo profundo del amor, lo alto del amor, la longitud del amor de Dios a través de Jesucristo para llevarnos a nosotros hacia dónde nos va a llevar, qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Primero salvarnos y nos dejó... Por eso Pablo dice que nosotros por ahora vemos como por espejo. Pero ahora ya nos veremos por espejo. Veremos cara a cara la verdad de la vida eterna, la realidad del cielo. Ahora lo vemos como en una imaginación, como en una visión, como en un sueño reflejado en la Escritura que el Espíritu toma y nos gozamos. Pero en aquel momento lo veremos cara a cara porque estaremos en aquel reino del cual su palabra habla. Para que veamos que Él va a hacer mucho más de lo que el diablo destruyó, Él dice, yo voy a hacer un millón de veces más de lo que tú has hecho. ¿Destruiste un planeta o este sistema con nueve planetas? Pues yo voy a agarrar nueve mil millones de planetas y a todos ellos voy a poner a mis hijos y les voy a dar tareas porque como Él dijo, así como mi padre me asignó un reino, yo os asigno un reino. Usted dice, ¿y por qué tantos planetas? ¿Por qué tantas galaxias? Dicen que hay trillones de galaxias, pero la galaxia, pero adentro, cada galaxia tiene miles y miles y miles y miles y miles y miles de sistemas solares como el nuestro, cada galaxia, hay trillones de galaxias y usted dice, padre, ¿qué tienes en tu mente que estás haciendo tanto? Hay tanto poder y hay tanta capacidad creativa, hay tanta riqueza, ¿qué es lo que nos tendrán adentro de sus entrañas, esos planetas y esas galaxias y esos soles y esas estrellas? ¿Qué no habrá ahí? Y el padre está, como Jesús dijo en aquella visión, mi proyecto más ambicioso es la tierra, que es como un vientre que está creando a los hijos de Dios para el reino de los cielos. Y cuando el tiempo, la era del hombre, la era del hombre se termine, él le va a dar el reino de los cielos. Y luego que pase el hombre a la eternidad, tendrá como heredero de Dios, heredero de Dios, todo lo que usted ve que Dios ha creado. ¿Usted cree que Dios puso esas estrellas, esas constelaciones y esos planetas y esos sistemas solares solamente para mostrar, miren mi poder, miren mi grandeza? No, eso es herencia para los hijos de Dios. Eso es herencia. así como Dios puso en nuestra mente el hacer y dejarlo como herencia para los hijos. Porque somos imágenes semejantes de Él, o sea, somos semejantes a Él. Tenemos esa tendencia creativa, productiva, diseñadora. Dios es un diseñador, Dios es creativo, Dios, Dios tiene la habilidad de crear cosas. esa capacidad de vos crear cosas, hacer cosas que ha venido porque tu Padre Celestial es así. Mira hacia el universo, mira una noche totalmente estrellada, sin luna, sal y mira, aunque esté frío y helado, envolvete una frazada y salite ahora a las dos y media a la una de la noche a un lugar bien oscuro y contempla y di a tu alma, mira la obra de mi Padre que está en los cielos. Mira la obra. Mira lo que ha creado. Esto es para nosotros. ¿Estás entendiendo? ¿Tú crees que Dios no podrá atender tus problemas cuando conoces el poder que Él tiene y el amor que Él tiene? Sí, Él puede. ¿Crees que Él no puede alcanzar las situaciones más difíciles? Sí, Él puede. Solamente necesita que ores. Creyendo. Hora, creyendo. Hora, creyendo. Hora, creyendo. Hora, creyendo. Y no dejes de orar. Hora, creyendo. Hora, creyendo. No dejes de orar. ¿Estás entendiendo, amados? Voy a terminar acá. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. usted no tiene que tenerle miedo ni a los más brujos y decirle a esos pobres brujos ¿querés ir al infierno a arder como un trapo empapado en gasolina por la eternidad? ¿querés arder en el fuego por la eternidad? ¿o querés vivir una vida llena de gozo como un príncipe, como una reina, como un rey, con propiedades, con ángeles sirviéndote a ti? ¿querés estar en la misma casa de Dios como hijo de Dios? ¡Ay, sí! Y solo tienes que creer y obedecer. ¿Vale la pena creer en Él o no? ¿Vale la pena que creas en Él? Vale la pena que creas en Él. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El don de la justicia es que nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Él se hizo cargo de aquello que nos hizo daño. Él se hizo cargo de nuestro pecado. Eso es como un punto, ¿verdad? Si por uno reino la muerte, por uno va a reinar la vida y la vida eterna. Verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Sabes qué significa la justificación? Que estamos justificados para entrar en el cielo a través de Jesucristo. Como por causa del pecado está justificado que seamos condenados si permanecemos en el pecado. Pero si permanecemos agarraditos de Cristo es justo que vayamos al cielo. Hasta los ángeles es justo cuando allí en una de las copas de la ira viene y el Señor convierte el agua potable en sangre, en sangre humana. Entonces dice, justo él estuvo Dios que le ha dado a beber sangre pues se lo merecen porque han derramado la sangre de los inocentes. Ya la iglesia no estará. Pero los que se ponen la marca buscarán agua y no existe agua en el mundo. Habrá sangre para beber y Dios le dará a beber sangre por cuanto se deleitaron en derramar sangre. Ahora claro, todos los que tienen microchip están llenos de demonios y ¿qué es lo que más le gusta al demonio? A los diablos. Sangre de gallinas, sangre de perros, sangre de animales, sangre de seres humanos. Están haciendo eso. Entonces, ¿qué dice el Señor? Justo eres tú en darles a beber sangre pues derramaron sangre inocente pues lo merece. Tremendo, ¿verdad? Así que por la transgresión de uno en el verso 18 vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia. ¿Cuál fue la justicia? Jesucristo y la justicia. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida de la vida eterna, ¿verdad? Es justo. Está justificado, puedes entrar, tienes el sello de Cristo. Está justificado para entrar en la vida eterna. Un tercer punto, verso 19. Así como por la desobediencia de un hombre, Adán, por la desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesucristo los muchos serán constituidos justos. ¿Qué le parece? Los regalos de Dios, ¿no? Ahora, si nosotros estamos en Cristo Jesús, miren los regalos que recibimos. Somos justos, estamos justificados para entrar en la vida eterna y tenemos el don y la abundancia de la justicia para reinar en vida, en la vida eterna, para reinar todavía. vamos a reinar, no vamos a ser condenados. A ver un punto número tres, número cuatro, porque por la desobediencia de un hombre, en el verso 19 es el punto tres, ¿no? Tres regalos de Dios. Como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos que creen en Él serán constituidos justos. A ver un punto número cuatro, un cuarto regalo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. A ver cómo se entiende eso, Pastor. Todo el mundo roba porque no hay ley. Como lejano este, un mundo sin ley. Roban, violan, saquean hasta que apareció un hombre, se bajó del caballo, sacó de su bolsillo y puso una estrella. Sheriff. ¿Eso qué significa? Que los que roban los voy a meter en esa jaula. ¿Eso qué es? ¿Una jaula? Y Iván tocaba la jaula, dice, tiene tranca, tiene candado, dice, ¿y cómo se saca de aquí? No se saca hasta que pague la fianza o pague el tiempo que le toca por haber robado. Ladrones, violadores, mentirosos, todo lo que frangrede en una ley. Y entonces la ley dice, no matarás, dice Jehová Dios. No robarás, dice Jehová Dios. No cometerás adulterio, dice Jehová Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice Jehová Dios. Eso es una ley. Nadie honraba a su padre y a su madre. Todos cometían adulterio y fornicación. Todos robaban, todos mentían. Pero cuando vino la ley, me puso una marca. No traspases ese cilindero. Ahora, eso no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Yo siempre robé. Pero si robaste, meten presos. ¿Qué es meterme preso? Esto. Vení para adentro. ¿Cuántos llevas ahí encerrados? Llevas encerrados como 30 días. Tengo ganas de salir, pero no puedes salir. ¿Por qué? Porque te toca dos años. Todo ese tiempo que han cerrado. ¿Y eso qué significa? Eso significa condenación. Fuiste condenado a pagar tres años de cárcel por haber robado. Ahora, la persona acepta la ley. No voy a robar más porque no quiero que me condenen. O sea, que cuando no había ley, no había pecado. Porque todo el mundo hacía, porque no había un límite. ¿Están entendiendo? Por eso Dios dio la ley al hombre. Les dio la ley para que esto, Dios dice, la ley significa no quiero que hagan esto. y ahora cuando cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, dicen, el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y sabe el mal. Ahora, ¿dónde lo sabe? Si la ley vino casi dos mil años después que el hombre pecó. Entonces, ¿dónde lo sabe? en la conciencia. En la conciencia. El hombre se esconde para mentir, se esconde para robar, se esconde para pecar, se esconde para matar. Porque su conciencia le acusa. ¿Entienden? Ahora, Dios dio tiempo para que, aparte de la ley que está en la conciencia del hombre que es un muro, que es un portón, que es una valla, que le dice, no traspase porque ya estás en terreno peligroso, en terreno ajeno. Aparte de eso, ahora el hombre tiene el conocimiento del amor, que es la gracia de Dios, el perdón. Que, como Satanás ataca fuerte los sentidos y si, por haber transgredido aún no solamente la conciencia, sino los sentidos. Te dejaste llevar por la ira, te dejaste llevar por el enojo, te dejaste llevar por la tentación. Ahora está la gracia que es el amor. ¿Qué significa la gracia? Dios te perdona. Sí, pero no van a meter en la jaula. No te van a meter en la jaula porque la gracia es el regalo que tú no te mereces. Esa es la gracia. Con Cristo Jesús vino la gracia, con Moisés vino la ley, la ley te dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa ojo por ojo, diente por diente? ¿Rompiste el vidrio? Sí, fue sin querer. Andá a la casa y rompele el vidrio a él. ¡Oh no! Mi vidrio precioso. Le mataste una oveja. Le mataste una oveja. Andá y matale la oveja a él. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la gracia. La ley, la ley era dura. La ley era dura. Pecaste, la muerte. ¿Qué dice la ley cuando usted lee el libro de números, de Deuteronomio, de Levítico, de Éxodo? ¿Qué dice? El hombre que fuera encontrado con la mujer ajena, ambos han de ser muertos. Y lo sacaban para afuera y le caía un bautismo de piedra. Lo apedreaban, lo mataban. ¿Sabe lo que es ser lapidado? Que te agarren esas piedras donde te cae la primera. Y otra, y otra, y otra, y otra. Y no podés ni siquiera respirar. Y aquello te ahoga de dolor y de chichones y de huesos quebrados. ¡Qué horrible manera de morir! Y no solamente eso, sino que después de la persona moría, el alma se iba al infierno. Reinó la muerte. Hasta Moisés. Moisés le puso un límite. Que es la ley. Si no quieres morir, no hagas esto. Si no quieres morir, no hagas esto. Y la ley reinó hasta Cristo Jesús. Pero después de Cristo Jesús, vino el amor, vino la gracia que Él te perdona. Si tienes a Cristo Jesús. ¿Pero por qué te perdona? Te perdona simplemente porque dices, robaste, ah, bueno, está, no pasa nada. Mataste, ah, bueno, está, no pasa nada. ¿Esa es la gracia? No. Eso no es la gracia. La gracia es que recibe a Cristo porque vas a ser condenado. ¿Yo voy a ser condenado? Sí, pero acepta a Cristo. Recibe a Cristo. ¿Y qué pasa si recibo a Cristo? Tu pecado ya fue pagado por Él. No tienes que ser condenado. Esa es la gracia. Yo hice lo malo. Yo debo de pagar. Yo debo de ir a la condenación. Pero la gracia es que Él tomó mi lugar delante de Dios. Dios lo trató como al pecado. Por eso Cristo gritó en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando lo miró en la cruz, vio tu pecado. Entonces el Padre quitó el rostro de su Hijo. Por primera vez, Jesús sintió que el Padre lo negó a Él. Entonces, ¿cuánto es el amor de Dios a los que aceptan a Cristo? Que Cristo, sabiendo lo que le iba a pasar, por amor a nosotros, porque el Padre nos amó tanto a nosotros, que Cristo Jesús amó tanto al Padre que le obedeció, sabiendo que por obedecerle al Padre y venir a rescatarnos y a tomar el pecado sobre Él, un día el Padre lo iba a despreciar. Aún a Él. Y aún así, Cristo Jesús se sometió, porque dijo, pero el resultado de esto, yo sé que la justicia del Padre me sacará del pozo de la corrupción, porque el Padre pesará que yo di mi vida por ellos, mas yo no disfruté el pecado de ellos. yo tomé el pecado, yo tomé el pecado de ellos, pero yo no pequé como ellos. ¿Están entendiendo? Cuando Cristo Jesús murió, Cristo Jesús tenía una sonrisa cuando moría, porque dijo, ahora Padre, te entrego mi espíritu, porque yo voy a ir abajo al infierno y allá me la voy a ver con este que destruyó la humanidad, yo me la voy a ver cara a cara. Y cuando el diablo se encontró con que Cristo, que fue el que lo creó incluso a Él en la eternidad, al mero lucero, que ahora llegó a ser el diablo, no lo podía creer. Y tú, y no le podía decir nada porque Cristo estaba muerto. Legalmente entró al lugar del que tenía el imperio de la muerte. O sea, era el rey ahí en la muerte. Cristo no podía venir a ese reino que era de Él, que no era de Él, que era de Satanás, pero legalmente se hizo cargo de nuestro pecado y legalmente estaba muerto, legalmente era uno más ahí en el infierno, pero que Satanás no podía tener acceso a Él. Entonces, el diablo dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? No es posible. Y sí es posible porque tú me mataste a mí en la cruz del Calvario. Y yo soy imagen y semejanza de ellos y el diablo se habrá agarrado la cabeza y dice, ¡ay, tiene razón! Porque el hombre es imagen y semejanza de Dios y ahora Dios se hizo como un hombre porque Dios tiene derecho legal, porque es propietario de ellos. Se revistió de carne, se metió dentro de un ser humano y ahora yo lo maté a Él y como maté a un ser humano, Él tiene derecho legal de entrar en este lugar. ¡A mi reino! Entonces, le quitó el poder y la autoridad que a su misma vez el diablo se lo había quitado a Adán con mentiras en el huerto de Lebed. ¡Oiga! ¡Oiga, iglesia! ¡Oiga! ¡Eso está poderoso! ¡Eso está poderoso! El plan lo planificó todo antes. Por eso te lee el Salmo 40 y lee allí Hebreos capítulo 10. ¡Qué maravilla! Porque dice ¿sabías que te iba a hacer así? ¿sabías y por eso planificaste venir como un ser humano para enfrentarte con él y allá abajo por tanto tenías que morir padre tu amor es grande y él dice sí y cuando lo vean allá arriba bien clarito y no en 3D ni en 4D ni en 5D en 10D o sea que cuando tú vayas a ver una imagen allá en el cielo de lo que está todo filmado no es que vas a ver la imagen ahí en la pantalla sino que tú vas a estar adentro de la pantalla como que te lleva a ti a esa época y lo vives entonces dice ay señor sácame de aquí por favor que no soporto ustedes no soportaron pero Noé soportó pero Adán soportó, pero Caín soportó pero Abel soportó pero José soportó, pero Moisés soportó Israel soportó y dice que la paciencia de Dios aguantó estos años estos mil años estos siglos del ser humano la paciencia soportó para que su plan se haga y se da cuenta de lo enorme que Dios en su amor en su paciencia en su poder Él nos transmite eso a nosotros porque somos herederos de Dios y nos transmite eso porque eso está formando parte de nuestra esencia interna está formando las fibras de nuestro espíritu para aquello que Él tiene preparado para nosotros en la eternidad cuando estemos allá en la eternidad vamos a mirar y el tiempo el tiempo será sólo un puntito en el espacio ¿se da cuenta iglesia? podemos decir maravilloso Jesús es para mí ahora ¿por qué maravilloso? porque usted tiene todo ese conocimiento aquí adentro y entonces su alma lo adora cuando estemos en el cielo lo adoraremos porque sabremos quién es Él qué hizo Él por qué lo hizo y los planes que todavía tiene con nosotros no cabe tanto gozo dentro de nuestra iglesia no cabe tanta gratitud tanto amor en nosotros hacia Él Dios yo no me merezco esto dice no y Él te lo dice no, no te lo mereces pero yo te amo y lo que hiciste es porque otro te echó a perder por eso era necesario que yo tomara porque tú eres mío yo te formé yo tomé esa mancha otro te tiró el barro llamado pecado yo fui y tomé el pecado sobre mí y te lavé con mi vida que es mi sangre por eso el diablo tiembla cuando oye la sangre de Cristo y el nombre de Jesús porque Él sabe lo que eso significa nosotros otra vez nosotros tomamos la ligera la humanidad toma la ligera la gente toma la ligera la sangre que eso es el nombre de Jesús no saben lo que están haciendo no saben lo que dicen no saben el poder que tienen y si usted se para aquí en este mensaje y de aquí comienza a ir más profundo entonces usted se encuentra con algo que es otra área que es poder porque el conocimiento es poder poder para frenar la maldad y la destrucción de Satanás y la maldad que hace y la destrucción que hace es la enfermedad el odio la rencilla los pleitos toda la maldad que hay en la tierra los vicios entonces usted empieza a desatar a la gente que está atada porque usted tiene un conocimiento que ese conocimiento es la voluntad de Dios y a usted le es revelada la voluntad y usted lo hace y no cuestiona por eso el pastor ha puesto las manos sobre un muerto y lo ha resucitado porque hay un conocimiento de la voluntad de Dios que ha sido revelado a tu espíritu y entonces eso deja caer los temores y los miedos ¿no qué te dice? pero es la voluntad de Dios ¿están entendiendo? es la voluntad de Dios eso se traduce en lo más inocente entre los seres humanos que recién aceptan a Cristo en fe ¿pero qué es la fe? es una convicción ¿pero qué es una convicción? es una convicción y una certeza pero mezclenlo a los dos la convicción y la certeza es el conocimiento que da el espíritu de él entonces actuamos por fe actuamos con una convicción con una seguridad de que él lo hará él lo hará nosotros lo haremos porque él lo hizo primero lo planificó en el cielo por eso el Salmo 40 y Hebreo 10 dice sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste holocaustos y expiaciones no te agradaron entonces dije porque yo veo que al Padre no quiere sacrificio holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces yo dije es aquí que vengo Dios como en el libro está escrito en mí quiere decir que el Padre antes de dialogarlo con el Hijo lo pensó pero como el Hijo es el pensamiento de Dios el Hijo es el pensamiento de Dios o sea es el Verbo de Dios y él sabía lo que el Padre pensaba y lo que el Padre quería más el Padre no se lo habló esperó que el Verbo lo hablara he aquí que vengo como en el rollo del libro está escrito de mí entonces me preparaste un cuerpo ¿cuál es? el plan de la salvación que Cristo vendría al mundo para redimir al hombre y darle legalmente al hombre la capacidad de ser heredero de Dios o sea Dios crea al hombre el hombre ha pecado él lo levanta lo restituye a la presencia de Dios pero legalmente legalmente por el amor la obediencia de Cristo al Padre legalmente lo hace el heredero de Dios a ver si me entiende a ver si me entiende ven mi amor yo tengo mi hija Rebeca ella genéticamente es mi hija su sangre su hueso su carne es mi hija legalmente genéticamente a modo de ejemplo supongamos que yo adopto una niña y esta niña yo no sé quién es su padre y su madre no lo sé está en el hospital la vi hermosa y si es hermosa y la adopto en mi familia pero antes de adoptarla en mi familia yo tomo la decisión de decirle a los jueces que me la van a entregar que yo voy a esperar que ella conozca la verdad cuando ella conozca la verdad cuando tenga 16 años yo le voy a decir la verdad que ella no es mi hija pero le voy a preguntar si me ama y si quisiera ser mi hija y cuando me diga eso que implica que vas a ser igual que Rebeca con todos los derechos supongamos tengo mil millones de dólares y serán divididos entre los dos exactamente igual por partes iguales porque yo la amo lo único que hay entre ella y yo es que yo no soy su papá genéticamente pero desde que tiene uso de razón desde que lloró por primera vez la conozco la bañé la cambié la crié desde que recién había nacido incluso hasta la vi cuando salió del vientre de la madre pero no me permitió ver quién era la madre así que prácticamente la vi nacer entonces por eso la amo no hay nada en mi conciencia que me diga que no la puedo amar porque desde chiquitita la veo hoy tiene 16 años y le tengo que decir la verdad tú no eres mi hija genéticamente pero tú eres el único papá que yo conozco y siempre también siempre te quise ¿quieres seguir siendo mi papá? no creo que sí no hay nada nada en mí que me diga que no ahora cuando yo acepto a Cristo legalmente soy enregistrado en el reino de los cielos en el libro de la vida del Cordero soy registrado y todo lo que le pertenece al reino de los cielos a los cielos a Cristo a Dios pasa a ser mío pero él en su amor me pregunta dame hija mía tu corazón y tu mente y tus ojos y tu corazón miren por mis caminos y le digo te doy un testamento un testamento aquí está escrito quien soy y lo que he preparado para ti ¿se pueden imaginar? esto no es solamente una historia es la realidad nuestra ¿se dan cuenta lo que es? la Biblia habla de esa palabra adopción fuimos adoptados en la familia de Dios por Cristo Jesús y vuelve a hablar de otra manera que Israel es el olivo natural y nosotros somos el olivo silvestre que fuimos injertados en Israel ¿cuántos lo entienden? denle un aplauso al Señor ¡amén! ¡aleluya! póngase de pie padre te adoramos y te damos gracias por tu inmenso amor con que nos amas y por tu palabra gracias por la profundidad de tu palabra y por la maravilla de la revelación de tu palabra en el nombre todopoderoso de Jesús guarda a mi hermano y a mi hermana y guarda la palabra que ha sido sembrada en su corazón en esta noche con el poder glorioso de traernos una revelación profunda de la voluntad verdadera de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo en el nombre de Jesús bendícelos padre edifícalos y transformalos con esta palabra amén amén y amén 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 Gracias por ver el video.